El Lugul solo quiere decir que estamos aquí para lo mismo, los jugadores que hemos bajado estamos para jugar no solo para la absoluta sino estamos jugando para un país y la verdad que estamos muy contentos de estar aquí todos, solo queremos ayudar y vamos a dar todo lo mejor de nosotros como hacemos en nuestros clubes y como hacemos cuando estamos en la absoluta para intentar clasificarnos.